Música Amén Hay algo que obviamente tengo que hacer en algún momento dado y es utilizar las gafas de Jack Nicholson que se las cogí prestadas para poder mirar la pantalla hasta que no mejore el problema de la vista El domingo le estuve diciendo a los hermanos porque a veces las noticias no llegan bien y desde una ocasión que murió un querido pastor que tenía más o menos el, bueno tenía mi nombre el apellido era distinto pero tenía mi nombre y cuando partió con el señor las emisoras de radio en lugar de dar el nombre y el apellido de él daban el nombre de él y el apellido mío y entonces estaban las condolencias por todos lados y tuve que llamar a la emisora y decirle mira yo creo que ustedes se equivocaron de apellido a no ser que yo me haya muerto y no me haya dado cuenta que esas cosas también pueden suceder eso también puede suceder pero gracias al señor que ellos lo arreglaron realmente lo que me sucedió el lunes fue que estaba preparándome para el programa de televisión y entonces comencé a ver como a manera de un agua viva así moviéndose en el ojo lo extraño es que no era en blanco y en negro sino que era en rojo y en color como violeta y obviamente pues eso dio a entender que alguna venita de la retina del área de la retina se había reventado hasta ahora no han encontrado cómo y por dónde fue que sucedió pero lo único que le mandan a uno es a descansar y yo todavía estoy buscando qué es lo que quieren decir ellos con descansar si es que no lea porque no me lo dijeron y yo sigo leyendo de hecho me sucedió el lunes y el martes a las 6 de la mañana ya yo iba camino para San Germán y uno lo único que entiendo es que la mejor respuesta es la de Jesús es que por nada estoy ansioso y lo que estoy tratando es de bajar un poco los niveles de estrés que eso yo creo que es lo más difícil de bajar todos estamos conscientes y hasta si nos dejan predicamos en contra del estrés pero lo hacemos estresico bien hay algo que les debo compartir y es que el martes que viene el martes 6 y el martes 13 vamos a estar ofreciendo un curso sobre formas y maneras de evangelización esto para responder obviamente al lema que tenemos para este año y es probable que la matrícula en esos dos martes nos aumente porque hay hermanos y hermanas que están muy interesados en venir al tema y yo creo que es muy pertinente y que es muy necesario porque a veces se nos presentan buenas oportunidades para evangelizar pero nos sentimos que nos quedamos un poquito corto en las herramientas para hacerlo y yo creo que sería bueno que trabajemos un poquito con ello hemos estado trabajando con la carta a los hebreos ¿verdad? y yo voy a tratar en la noche de hoy voy a tratar de de hacer un resumen de la carta el pastor Orlando Figueroa el martes pasado presentó un extraordinario contenido de la carta y gracias a Dios que fue con un extraordinario contenido y obviamente mi agradecimiento a él por haber venido y ayudarme en ese proceso ¿qué cosas hemos dicho de la carta a los hebreos? bueno hemos dicho que esta carta es un magnífico ejemplo de predicación cristiana o sea si alguien quiere saber cómo predicar necesita leer la carta a los hebreos porque el autor de la carta a los hebreos lo que hace dentro de la carta es una predicación nosotros le llamamos carta porque tradicionalmente se le llama carta pero realmente cuando usted la lee da la impresión que es alguien que está predicando no es alguien que está escribiendo sino alguien que está que está predicando y que obviamente tiene tiene como intención vigorizar la fe la fe desde la perspectiva de el sumo sacerdote que es el el ministerio de Cristo y y desde luego desde la perspectiva del sumo sacerdote entonces él pretende desarrollar un nuevo impulso a los cristianos un nuevo impulso para la vida cristiana a una comunidad de cristianos que desde luego nosotros a ciencia cierta no pudiéramos definir no pudiéramos decir eh que era directamente a judíos lo que si es cierto ¿verdad? es que aun cuando no podemos decir que esta es una carta dirigida directamente a judíos no no podemos obviar que la historia misma nos revela que la comunidad de cristianos comienza con un grupo de judíos el fundador del cristianismo es judío es Jesús los primeros doce invitados a seguirle como discípulos eran judíos los setenta que fueron enviados a la gran comisión eran judíos las mujeres que le acompañaban eran judías los ciento veinte del día de pentecostés eran judíos los cinco mil o los tres mil que se convirtieron en el día de pentecostés eran judíos y los próximos cinco mil que se convirtieron a la otra semana eran judíos lo que quiere decir es que la experiencia del cristianismo en sus inicios a pesar de que no se le conocía como cristianismo el movimiento cristiano no comienza llamándose cristianismo porque no podemos olvidar que la intención de Jesús era que se cumpliera la profecía a lo suyo vino ¿verdad? y la intención era que el judaísmo fuera el precursor el proclamador el evangelista de Cristo como el Mesías por esa razón el movimiento judío en su inicio juega un papel importantísimo imagínense que hubo un momento en que Jesús dijo yo no he venido sino solamente a las ovejas de Israel se lo dijo a la mujer silofenicia ¿verdad? no es lícito darle el pan a los perrillos porque yo no he venido para ustedes yo he venido para las ovejas de Israel lo que quiere decir es que en la conciencia de Jesús estaba la intención clara del cumplimiento de la voluntad de Dios y el cumplimiento de la voluntad de Dios era que Israel fuera el precursor de la fe que afirmaría que Jesucristo era el Mesías de hecho cuando escuchamos el sermón de Pedro el día de Pentecostés Pedro no habló del cristianismo Pedro lo que dio fue a este Jesús el Señor le ha hecho Rey y Mesías no era el cristianismo no había en la mente de hecho los discípulos después de la resurrección a donde iban era ya no esencialmente a las sinagogas visitando a las sinagogas porque ellos seguían bajo la convicción de que ya no esencialmente quienes debían ejercer la función de precursores eran los judíos ¿verdad? esto es una idea mía no esto no es algo que usted yo creo que en alguna medida el celo que tenían los apóstoles de Jerusalén para no permitir que entraran otros individuos al apostolado era para circunscribir la función apostolar solamente a judíos porque era de la manera única como podía validarse el cumplimiento de la profecía de Israel como precursor a través de los apóstoles ahora después que el evangelio llegó a Samaria y después que el evangelio llegó a la casa de Cordelio el jíbaro nuestro dice la cosa cambia después de ahí ya no hay sencillamente el nivel de convertidos en el mundo gentílico cada vez era mayor y en el mundo judío era menor claro en el año 70 surge la destrucción de Jerusalén y con la destrucción de Jerusalén se desparramó la comunidad la comunidad de cristianos judíos porque huyeron de Jerusalén y esto hizo entonces que el movimiento de judíos en la fe cristiana fuera cada vez menos y esto hace pensar algunos teólogos que la carta a los hebreos pudo haber sido una carta escrita para hebreos para judíos realmente pero no hay ninguna evidencia que uno pueda decir literalmente es así por lo tanto lo que no se puede evidenciar se puede especular se puede sospechar pero no se puede decir de forma categórica claro hay personas que a veces dicen no pero es mejor decirlo de forma categórica no no es mejor porque si no tienes la evidencia por eso por eso la escritura teológicamente se respeta porque el teólogo llega hasta donde tiene evidencia cuando el teólogo descubre que lo próximo a decir no tiene la evidencia ya no esencialmente lo deja ahí quietecito eso hace al científico un buen científico ¿verdad? ustedes los que son médicos aquí y los que trabajan en el campo de la medicina pues saben que este en el campo de la ciencia no se empuja la opinión médica o científica sobre un medicamento se llega hasta lo que el estudio descubre si el estudio descubrió un ápice más pues se adelanta un ápice más si el estudio descubrió dos ápices se adelanta dos ápices pero si el estudio no descubrió nada lo propio es que el científico diga mira los estudios llegan hasta aquí de aquí para adelante no hemos descubierto nada más y eso pues me parece que es lo que le da seriedad ¿verdad? al proceso al procedimiento del estudio lo mismo acontece en otras ciencias el estudio de las escrituras tiene metodología por lo tanto se convierte en una metodología científica porque hay métodos para estudiar las escrituras o sea el estudioso de la escritura no abre la biblia cierra los ojos ora lee y después interpreta ¿no? el estudioso de la escritura lo que hace es buscar el pasaje bíblico trabajar con el contexto histórico y desarrolla el método dentro de ese contexto histórico desarrolla la metodología ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? y ¿para qué? ¿verdad? ese para qué se aplica finalmente pero esa metodología es importante para darle ¿qué? para darle peso para darle crédito al texto de lo contrario estaríamos diciendo hoy una cosa y mañana estaríamos diciendo otra que a veces no sucede yo a veces escucho un predicador hoy y predicando y unos meses después lo vuelve a escuchar y digo a Dios pero se contradijo hoy porque lo que dijo primero ahora ahora no guarda relación con lo que está diciendo en ese momento y es precisamente porque a veces adolecen de un método para para que seamos consistentes en la enseñanza de la sagrada escritura por esa razón ningún teólogo se atreve a llegar a la conclusión de que la carta a los hebreos es una carta a judíos prefieren mejor decir que la carta a los hebreos es escrita a una comunidad de creyentes que da la impresión da la impresión por lo que se recoge del texto que están cansados que están agotados que están en un burn out ¿verdad? se quemaron en el camino les ha dado una depresión y están que pisan y no arrancan y el autor de la carta entonces comienza a recurrir a una serie de argumentos que obviamente muchos de ellos guardan una estrecha relación con el antiguo testamento y eso es lo que hace pensar algunos que porque quien mejor quien más familiarizado con el antiguo testamento que un cristiano judío pues eso es lo que hace pensar que probablemente eran judíos pero no está la evidencia total y es mejor entonces decir que es una comunidad donde ya necesariamente estos creyentes están pasando por una situación de crisis no se asusten que no les voy a cantar y algunos dijeron valga me ahora va a cantar más que voy a cantar o sea están pasando por una situación de crisis y esa situación de crisis los lleva entonces a pensar que hay que traerlos de nuevo al redir que hay que traerlos de nuevo a la esperanza desde luego hay quienes piensan que la carta la escribió Pablo ¿verdad? y como dijimos en la veja anterior inclusive ha habido biblias que en el pasado sobre todo del 60 hacia atrás se atrevían a identificar la biblia como la carta del apóstol San Pablo a los hebreos pero con el transcurso del tiempo se ha descubierto que realmente Pablo no pudo haber sido el autor de la carta y como la biblia es palabra de Dios porque viene directamente de Dios pues no hay ninguna preocupación por quien la haya escrito si la escribió Pablo si la escribió Pedro si la escribió Juan a fin de cuenta quien la haya escrito no es lo importante lo importante es quien la inspiró ¿verdad? ahora no hay nombres de destinatarios como ya hemos dicho y por el otro lado pues no es una carta común y corriente porque todas las cartas que uno lee en la biblia como son las cartas de Pablo él dice gracia y paz de nuestro señor jesucristo a los hermanos de tesalónica a los hermanos de corinto a los hermanos a los hermanos de éfeso pero en esta no aparece esa introducción por lo tanto no puede ser literalmente una carta más bien más bien es un sermón la carta a los hebreos es un sermón ahora que al final de la carta da la impresión que hay un lenguaje como paulino ¿verdad? ahí uno dice espérate aquí esto pues claro eso es lo que ha creado siempre la sospecha y ha creado el signo de interrogación lo que pasa es que los estudiosos de las escrituras han llegado a la conclusión que probablemente esto es una adición posterior al texto si no es una adición posterior al texto entonces ellos han llegado a la conclusión de decir que esta es la forma y manera en la que el autor se despide para de esta forma dar a entender su vínculo su contacto y su acreditación con el apóstol san pablo ahora lo otro que discutimos es que la carta como un sermón está está compuesto de cinco elementos fundamentales en los trece capítulos la primera parte es una parte cristológica ¿verdad? desde el capítulo uno hasta el capítulo dos y versículo dieciocho todo lo que uno ve ahí es una exaltación a la persona de jesucristo por eso es cristológica es cristológica porque lo que pretende es hacer una exaltación a la persona de jesucristo y es interesante que la exaltación a la persona de jesucristo se hace comparándolo con los ángeles no sé cuántos de ustedes ya leyeron esos esos dos capítulos pero es una comparación y un contraste a cuál de los ángeles dijo Dios siéntate a mi diestra ¿verdad? es uno de los ejemplos que uno descubre de estos primeros dos capítulos por lo tanto esa primera parte en la intención del autor parece queridos que la crisis emocional y espiritual de los hermanos a los que se le destina la carta parece que está en la persona de jesús es interesante que en el cristianismo o se adora por completo a jesús o se censura y se condena jesús lo dijo con perfecta claridad nadie puede servir aquí a dos señores el que pretenda ensalzarse en el cristianismo termina queriendo sacar a cristo del trono para sentarse él porque él no comparte su gloria con nadie está entendido lo que les quiero decir no entonces todos los dardos todos los dardos que pueden desarrollarse desde desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista teológico desde el punto de vista doctrinal desde el punto de vista dogmático todos los dardos que puedan crearse dentro de la fe cristiana contra la fe cristiana siempre van a atentar contra cristo a tal punto que hasta el chisme atenta contra cristo los pleitos atentan contra cristo la murmuración atenta contra cristo por una sencilla razón porque todos nosotros somos miembros de que del cuerpo de cristo y si usted es el dedo meñique de la mano derecha y se pone a criticar a otro que es el dedo meñique de la mano izquierda a la larga contra quien está tentando contra el mismo cuerpo entonces eso es tan importante dentro de esta carta el que se resalte cristológicamente a jesús bueno yo llevo unos añitos como pastor tal vez más más años que edad de algunos de los que están aquí no caigan en soberbia ni en vanagloria pero llevo algunos años como pastor y una de las cosas que yo he criticado y no es por un espíritu de crítica es simplemente una crítica para invitar a la gente a la reflexión es cómo desarrollamos la liturgia porque a veces la liturgia se convierte en una expectación musical de cánticos y de coros y se pierde de perspectiva el propósito y si el propósito no existe puede ser un gran concierto pero nunca fue un culto usted me está siguiendo el propósito tiene que ser la exaltación a jesucristo y nosotros los latinoamericanos tenemos que tener cuidado porque como nos gusta la música que hagamos ver el esqueleto es que nos gusta la música que hace mujer el esqueleto tenemos tenemos esa es la verdad pero tenemos que tener cuidado para que no convirtamos nuestra liturgia en una de sonidos y de tiempos y se pierda la esencia del contenido que invite a la adoración y esto es parte de un trabajo que estoy haciendo porque me invitaron para dar un seminario en unos talleres de adoración y es algo con lo que estoy reflexionando seriamente a veces yo voy a un lugar escucho un cantante una cantante cristiana y me dicen que opinión tiene le digo una voz espectacular wow que tronco de voz fantástico pero note bien que no he dicho en ningún momento que es un gran adorador o una gran adoradora resalto el talento pero talento y don son dos cosas distintas entonces en ese sentido un excelente talento pero eso no es lo que yo busco en la iglesia yo busco en la iglesia alguien que me modele una experiencia de adoración para que junto con él yo vaya también a que a la misma experiencia así que para el autor de esta carta el elemento cristológico es importante porque aquí todo el mundo está en neutro con respecto a cristo todo el mundo está en neutro con respecto a la cristología que se estarán preguntando probablemente será cristo verdaderamente el mesía será el redentor a través de él tendremos el perdón de pecado real y verdadero habremos abandonado nuestra fe para seguir esta causa y ahora estamos chocando con la realidad de que esta causa realmente no es causa el autor de la carta está persiguiendo dejar en la conciencia de los que le escuchan en su sermón cristo es el centro mismo esa expresión de jesús el que me ha visto a mí ha visto al padre el que me ha visto a mí ha visto al padre ese planteamiento del apóstol san pablo en la carta a los colosenses él es la imagen misma fíjese lo que está diciendo él es la imagen misma del dios invisible por lo tanto yo claro no voy a leer ustedes separen y digan mira yo voy a leer del capítulo uno al capítulo dos a ver a ver si lo que Moisés está diciendo hoy es verdad o nos está metiendo aquí chinas por guayaba número dos la segunda parte la segunda parte es precisamente donde él resalta las cualidades de cristo como sumo sacerdote porque sumo sacerdote no es cualquiera sumo sacerdote es alguien que evidencia el acto de misericordia más grande de hecho imagínese que el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo para allí recibir instrucciones divinas y el individuo tenía que entrar allí ay bendito si a dios no le agradaba la ofrenda y no era la ofrenda de él era la ofrenda del pueblo era la ofrenda del pueblo ya necesariamente moría ahora porque tenía que hacerlo cuál era la credencial de ese sumo sacerdote precisamente la credencial de ese sumo sacerdote era la credencial de una persona misericordiosa por eso en la carta a los hebreos escuchamos ese planteamiento que dice que cristo sabe compadecerse de todos nosotros que no tenemos a alguien que nos condena que no tenemos a alguien que nos censura que no tenemos a alguien que nos manda al infierno sino más bien tenemos a un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del padre mire que cuadro más extraordinario el sumo sacerdote una vez al año entraba para estar ante la presencia de dios que estaba en la representación del tabernáculo del lugar santo del lugar santísimo donde estaba la cortina la chequina y él tenía que llegar hasta ese lugar para allí presentarse como ofrenda ante dios a nombre del pueblo pero en cristo él es el sumo sacerdote no va una vez al año sino que está que sentado a la diestra del padre y constantemente intercede por nosotros desde luego como cordero pascual la evidencia la evidencia de su sacrificio es el mejor testimonio que él puede presentar para que cada vez que uno de nosotros habiendo cometido el pecado que usted quiera nombrar va ante la presencia de dios se humilla pide perdón y se aparta del pecado llana y sencillamente alcanza gracia y misericordia de parte de dios mediante el sumo sacerdote esa es una teología hermosísima que se desarrolla dentro de la carta a los hebreos y que inclusive el mismo apóstol san pablo también traza en su carta a los corintios cuando pablo habla de que en aquel día todas las cosas serán puestas a los pies de jesucristo y después el mismo el mismo se someterá aquel que le empió uno cuando lee eso y busca y busca el marco teológico de eso uno se sorprende o sea la única razón por la que cristo no se ha integrado al padre no olvidemos que él es el verbo él es el verbo del padre él fue el que participó de la creación cada vez que dios decía hágase la luz o sepárese en las aguas de la tierra eso eso que él emitía esa conversación que él tenía creadora era cristo el verbo ese verbo en lugar de estar nuevamente en el padre está a la diestra del padre y porque está a la diestra del padre por usted y por mí la razón somos nosotros porque todavía él permanece como el inmolado él permanece como el redentor él permanece como el vicario él permanece como el sumo sacerdote él todavía es quien intercede por nosotros así que en esa segunda parte se divide el elemento obviamente del acto misericordioso de dios que de jesús que es la cualidad suprema del sumo sacerdote y por el otro lado la dignidad de la fe en el sentido de que en él yo puedo creer en él yo puedo confiar mire que cosa extraordinaria usted usted y yo cometemos una falta cometemos un error vamos a la presencia de dios y pedimos perdón quien sale a buscar un email a ver si lo perdonaron o no lo perdonaron nadie uno viene pide perdón y se levanta de ahí con la satisfacción de saber que dios le ha perdonado a usted no le parece que eso es una maravilla porque ese es el testimonio de que el sumo sacerdote es digno de fe mire que extraordinario él es digno de fe es más cuando uno ve el contenido del ministerio de jesús que le dice jesús a narta no te he dicho que si creyeres creyeres en quien que dijo jesús creete en dios y creete también en mi para el que cree todas las cosas son posibles entonces el autor de la carta a los hebreos hace un desafío extraordinario a su comunidad para hacerle saber que no es solamente mirar a cristo como el sumo sacerdote y descubrir que él es sumo sacerdote porque es misericordioso no es necesario que creamos en su misericordia de hecho nadie se puede restaurar en la vida cristiana si no cree en la misericordia de dios este es el tema que a veces en algunas reuniones de pastores hay pastores que me dicen eso no se puede decir mucho porque se puede convertir como en una licencia para que la gente peque pero como vamos a dejar de decir lo que es cristo es imposible ahora canalla sería uno si me permiten usar la expresión aunque ya la dije si no me lo permitían uno sería el perverso y el malo sabiendo que dios es un dios ampliamente compasivo ampliamente misericordioso que uno quisiera decir por encima de eso yo hago lo que me dé la gana porque cuando uno descubre el amor y la gracia de dios en lugar de querer pecar sabe lo que uno descubre que no vale la pena pecar contra un dios que nos ama tanto este al revés es distinto lo que pasa es que todavía no hemos metido esa información en nuestro chip todavía no hemos metido esa información en nuestro sistema y seguimos caminando por la vida tratando de andar derecho porque si nos torcemos nos cae un rayo de encima del cielo y nos mata o si nos morimos y no estamos derecho vamos de cabeza al infierno o al purgatorio y tontería pamplina de inventos que la gente se ha se ha creado lo que nosotros necesitamos es desarrollar una relación con el sumo sacerdote con el misericordioso y el misericordioso lo que nos invita es que tengamos que confianza en él confianza en él fíjese fíjese que la experiencia de la salvación es una experiencia puramente de confianza el que creyere el que creyere es una relación de que de plena confianza que evidencia tengo yo que Jesús es el hijo de Dios el testimonio de la escritura y que me queda ante ese testimonio de la escritura creer o no creer pues una relación de que de confianza no es otra cosa yo voy a la escritura por el oír viene que viene la fe por el oír viene la confianza escucho el testimonio de Jesús y digo oye él puede reconciliarme con Dios él puede reconciliarme conmigo mismo él puede reconciliarme con mis semejantes él puede reconciliarme con la naturaleza pues creo en él y tan pronto creo descubro que el solo hecho de creer hace realidad que el panorama de mi vida sea uno nuevo sea uno diferente sea uno distinto en esa segunda sección el escritor utiliza el capítulo 4 verso 15 hasta el capítulo 5 y verso 10 para afirmar lo de la misericordia para afirmar la importancia de creer en él entonces utiliza desde el capítulo 3 versículo 1 hasta el capítulo 4 y verso y verso 14 ahora vamos a la tercera parte y yo estoy tratando de acelerar un poquito dice en la tercera parte se presenta a Cristo habiendo hecho perfecto su sacrificio se hizo causa de salvación para todos los que le obedecen y ha sido proclamado por Dios sumo sacerdote al modo de Melquisedec desde luego Melquisedec es un personaje en la historia de Israel un personaje que ya no hay sencillamente no tiene principio ni fin porque Melquisedec aparece dentro de la historia en un momento dado en que Abraham va y pelea y trae un botín y de momento en una esquina de calle está Melquisedec con su templo y Abraham se detiene allí y le lleva a Melquisedec ¿qué? los diemos de ahí en adelante Melquisedec desaparece también por lo tanto se presenta tipológicamente como un personaje que no tiene principio y no tiene fin ¿por qué razón? porque ya no hay sencillamente cuando se presenta ya es sacerdote y no se sabe cuándo comenzó es un elemento de interpretación literaria ahora lo que si es importante es que entendamos no es que Melquisedec es Cristo a veces uno escucha ¿verdad? alguna gente dice no porque Melquisedec es Cristo en el antiguo testamento no, no es que Melquisedec porque fíjese que dice que Melquisedec es un rey y a la misma vez es un sacerdote y menciona el nombre de la ciudad es rey ¿de dónde? de Salem ¿no? aunque desde luego tipológicamente hay quienes pueden decir bueno no es Cristo pero tipológicamente representa a Cristo ah bueno eso sí representa a Cristo porque ya no hay sencillamente el autor de la carta a los hebreos reinterpreta la experiencia del encuentro de Abraham con Melquisedec para decir que así como Israel en su antigua teología creía que Melquisedec era un sumo sacerdote Jesucristo es el sumo sacerdote que no tiene principio y que no tiene que fin de eso es que trata el tema ahora más importante que las otras dos secciones que ya mencionamos esta tercera comienza llamando enérgicamente pregunte la atención y para que el que está allá se gane a los chavos le tenemos que pagar por quien está allá Alex ah bueno pues Dios te bendiga Alex no digo más nada porque tú eres buena gente y yo te quiero mucho pero Alex colócanos ahí Hebreos 5 11 hasta el 6 20 y vamos a ver si lo podemos leer rapidito Hebreos 5 11 al 6 20 este no trato de quitarme la pero si me la quito no me molesta mucho dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar que maravilla verdad por cuanto os dale un para atrás un momentito Alex por cuanto os habéis hecho tardos para oír seguimos porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal seguimos por ahí por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismo de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si Dios en verdad lo permite porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero seguimos por ahí y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo al hijo de Dios y exponiéndole al vituperio o a vituperio porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser mardecida y su fin es el ser quemada pero en cuanto a vosotros oh amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza verso 12 a fin de que nos hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas porque cuando Dios hizo la promesa Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec ahora bien dentro de esta tercera parte del sermón se plantea el sacrificio perfecto de Cristo un sacrificio de salvación para todos pero es interesante que el autor de la carta lo plantea de manera clara la salvación de Dios es para toda la humanidad en la intención pero en la gestación de esa salvación sólo los que la obedecen sólo los que la creen la alcanzan por eso es que sin creer es imposible agradar a Dios por eso para el que cree todas las cosas son posibles cuando Dios pensó en salvación y en esto verdad ahí tal vez no es que nos separamos es que filosóficamente pensamos de manera distinta cuando Dios pensó en salvación pensó en toda la humanidad pero cuando la humanidad acciona para salvación tiene que determinar accionar hacia Cristo es a través de Cristo y obviamente el autor de la carta deja de manera clara que la salvación es para todos los que le obedecen y han sido proclamados hijos de Dios como fue proclamado Melquisedec sumo sacerdote inmediatamente inmediatamente a eso dentro de estos versos plantea el tema de su sermón diciendo que más importante más importante que todo lo que se ha dicho es comprender a cabalidad la exposición doctrinal que trata de tres temas fundamentales que están anunciados en lo que hemos leído y desde luego esos tres temas fundamentales están desde el capítulo 7 desde el capítulo 7 versículo 1 al 28 y desde el capítulo 8 versículo 1 al capítulo 9 versículo 28 y del capítulo 10 versículo 1 al 18 yo sé que estoy corto de tiempo pero si se los dejo así nos perdemos vamos a pasar por un momento al capítulo 7 para que usted vea esa exposición doctrinal que establece el autor de la carta a los hebreos para plantear dentro de su sermón la importancia de seguir esas instrucciones para salvación dice porque este Melquisedec rey de Salen sacerdote del Dios altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salen esto es rey de paz sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de día ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de Dios permanece sacerdote para siempre considerad pues cuan grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley es decir de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham porque razón porque los levitas se consideran en su función sacerdotal superior a las demás tribus porque representan el sacerdocio de Melquisedec que está diciendo aquí el autor de la carta que Cristo es superior en ese sacerdocio por lo tanto un elemento que es importante para la salvación es que un cristiano no puede perder de perspectiva que la salvación adviene como resultado de nuestra confesión ¿en quién? en Jesucristo y ahí es donde con toda honradez yo por más abierto que quiera ser no llego no llego y esto yo lo he discutido bueno una vez me dijeron que yo que yo era un genito Rodríguez López un poco más sofisticado le dije piénsalo como te dé la gana pero yo no cambio mi postura y mi posición para mí la salvación es a través de Jesucristo y punto si Dios quiere salvar a nombre de cualquier otra cosa para eso él es soberano él es soberano y si Dios quiere salvar él puede salvar a nombre hasta de las galletas Ritz porque para eso él es soberano ahora él no me llamó a mí a decir que la salvación es a través de otros vehículos y a través de otros caminos él me llamó para que dijera que la salvación es sólo a través de Jesucristo y este es el desafío en esta tercera en esta tercera sección del sermón que la salvación es a través de aquel que como Melquisedec ha sido declarado sumo sacerdote para siempre él es el misericordioso pero en él es quien tenemos que creer vamos al capítulo 8 verso 1 y miremos esa segunda sección capítulo 8 verso 1 esa segunda exposición doctrinal dice ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos se acuerda lo que dijimos ahorita se sentó pudo haberse integrado al padre porque él es el verbo pero no se integró al padre se integrará al padre en la potestad soberana del padre ahora está a la diestra del padre es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario también que este tenga algo que ofrecer así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo porque respondiendo los dice he aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor fíjese la segunda exposición doctrinal que se está presentando aquí la primera es precisamente que Cristo es ese sumo sacerdote pero ese sumo sacerdote ahora ha presentado un nuevo pacto y ese nuevo pacto ese nuevo pacto es un pacto de gracia no de esfuerzos humanos no de acciones humanas acuérdense que que el autor de esta carta le está hablando a gente que está cansada a ñangotado a gente que se agotó en el camino que se quemaron en el camino él está diciendo no sé por qué ustedes están así porque a fin de cuentas lo que la razón que los motiva a ustedes estar así es que no han creído no han creído que aquí no hay que hacer sacrificio no hay que entrar porque todo eso lo hizo quien lo hizo él lo hizo lo hizo lo hizo de una vez y para siempre y para garantizarlo está sentado a la diestra a la diestra del padre la tercera sección doctrinal fíjese que sigue siendo cristológica la carta a los hebreos es un sermón cristológico está en el capítulo 10 del verso 1 al verso 18 capítulo 10 del verso 1 al verso 18 dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo holocausto y expiaciones pero el pecado no te agradaron entonces entonces dije he aquí que vengo oh dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mi diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecieron según la ley verso 9 y diciendo luego he aquí que vengo oh dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer que lo último mire que interesante es esta sección doctrinal en esta sección doctrinal el autor de la carta lo que está diciendo es que el único medio de sacrificio para reconciliación con dios es quien es cristo y lo que hace es comparar y contrastar las profecías antiguas y diciendo mira esta profecía está dada pero realmente esta profecía no tuvo cumplimiento no tuvo cumplimiento con los toros no tuvo cumplimiento con los machos cabríos no tuvo cumplimiento con las ovejas porque continuamente ellos han tenido que seguir ofreciendo sacrificio esto tuvo cumplimiento en la persona de cristo por un solo sacrificio nos redimió a todos mire yo participé hoy de un entierro de de una prima hermana que partió con el señor y desde luego pues en mi familia cada vez que alguien parte con el señor pues yo tengo una iglesia extendida con mi familia y yo soy el el pastor que los tengo que atender y fue tan interesante porque esta prima hermana mía vivió tres experiencias angustiosas casi simultáneas primero una bala perdida le mata a un hijo de 22 años luego fallece su mamá mi tía y casi simultáneamente su hija segunda queda cuadrapléjica como resultado de un accidente y después de muchos años ahora es que ella ha estado respondiendo a una serie de terapias de tratamientos y vivió dentro de una experiencia de dolor y de sufrimiento increíble pero desde luego los sufrimientos y los dolores no salvan salva a Jesucristo y hoy cuando terminó todo el proceso del del pelatorio y del entierro ya cuando me voy a despedir de la familia la hija se me acerca y me dice yo quiero que tú sepas que mami siempre veía las predicaciones y el programa y escuchaba los sermones tuyos por la radio y yo quiero que tú sepas que ella hoy Dios le contestó el deseo de su corazón y digo ¿por qué tú me dices eso? y me dice porque mami siempre decía y me lo decía a mí el día que yo parta de esta tierra yo no quiero actos religiosos que no sea el que Moisés haga de forma evangélica o sea que acto misericordioso y de gracia yo venía todo el camino diciendo señor pero pero que acto misericordioso y de gracia tú haces porque obviamente la experiencia de la salvación en la vida de los seres humanos es una experiencia de una dimensión tan alta y tan maravillosa porque es solo el hecho de creer es creer para el que cree todas las cosas son posibles y fíjese que la carta a los hebreos comienza con un enfoque cristológico totalmente cristológico y desde luego dentro de ese enfoque cristológico el autor de la carta hace una exhortación donde dice que es importante que para que ellos puedan salir de esa depresión espiritual en la que están es necesario que crean lo que él les está planteando que Cristo es el sumo sacerdote que la experiencia de la redención adviene cuando se cree que la sangre de Jesucristo el hijo de Dios nos limpia de todo pecado y note bien cuando se cree no se necesita un certificado es cuando se cree cuando un ser humano dice yo creo que habiendo confesado mis pecados al Señor encontré redención en Jesucristo oígame eso es suficiente eso es suficiente a mí me encanta esa teología de los pentecostales antiguos cuando alguien se convertía que le decían ore conmigo decía Señor Jesús Señor Jesús ahora te recibo como único y suficiente Salvador yo decía wow que maravilla bueno el cuarto segmento el cuarto segmento está situado al final de esta exaltación obviamente y y desde luego el autor insiste en dos aspectos de la vida cristiana en el capítulo 10 verso 36 al 37 que es el concepto de la perseverancia 10 36 al 37 es la perseverancia o sea algo que también los creyentes necesitamos enfatizar hoy porque a veces pensamos que la gente se salva por creer en Jesús y nada más y no y es cierto se salvan por creer en Jesús y nada más pero quien conoce a Jesús nunca se separa de él por lo tanto el elemento de la perseverancia es que es fundamental para la vida cristiana y mira como dice porque es necesario es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis que la promesa verso 37 porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará ahora el otro elemento que plantea el documento está en el 38 al 39 es la fe que hace vivir al justo la fe que hace vivir al justo capítulo 10 verso 38 al 39 dice más el justo vivirá que vivirá por fe fe a que fe en que porque es importante no no es por cualquier tipo de fe no es fe que reconoce que acepta a Jesucristo como el puente de reconciliación con Dios esa es la fe esa es la fe ahora ya en el capítulo 11 hay una descripción de la fe de los justos antiguos y en el capítulo 12 hay una información extraordinaria del concepto de la perseverancia porque desde luego hay hay una alarma en nosotros los seres humanos que nos pueden animar o nos pueden desanimar ¿verdad? y una de las cosas que nos pueden desanimar a nosotros que yo entiendo que desanimó a los destinatarios de esta carta es precisamente las pruebas las dificultades las crisis por lo tanto el autor de la carta lo que hace inmediatamente es que primero le presenta una descripción de la gente de los justos en el antiguo testamento y como ellos enfrentaron las crisis manteniéndose en la dimensión de la justicia y luego le presenta también la evidencia de cómo permanecieron en la perseverancia a pesar a pesar de las pruebas yo creo que ese capítulo 12 es el el capítulo obviamente que más gusta a todos los que leen la carta la carta a los hebreos es el capítulo que más impacta es el capítulo 11 y el capítulo 12 que es el que más impacta ahora la quinta sección doctrinal de este sermón se encuentra al final el autor invita vamos a ver el verso el capítulo 12 por favor si vamos al capítulo 12 verso verso 13 verso 13 capítulo 12 y verso 13 donde dice hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado ¿verdad? obviamente si alguien está lastimado del pie lo propio es que camine en un sitio donde no se vuelva a lastimar porque si se vuelve a lastimar retrocede el tratamiento ¿no? entonces dice es importante que el cristiano camine dentro de un camino sano para que si ha venido afectado de sus pies en el camino sano pueda que pueda rehabilitarse en la doctrina de Jesús pueda rehabilitarse entonces el autor invita a sus lectores a hacer senderos llanos para sus pies y es interesante que hacer senderos llanos para sus pies implica dos cosas para el autor de la carta a los hebreos y aquí usted se va a sorprender si vemos el verso 14 el verso 14 ahí están los dos elementos que se logran en el sendero llano la paz y la santidad mire si esta es una comunidad que está buscando abandonar el barco para mantenerlos en el barco hay que invitarlos a la paz y para mantenerlos en el barco hay que incentivarlos con el desafío de la santidad desde luego nosotros creemos nosotros creemos que el acto de la gracia nos justifica frente a Dios porque no hay otra forma en que podamos estar relacionados con Dios sino como consecuencia de que de la gracia ahora la gracia nos desafía la gracia nos invita la gracia nos muestra el camino llano y ese camino llano al que somos invitados es número uno a seguir la paz con todos y a procurar la santidad y que es la santidad en un sentido bien simple bien sencillo si somos cristianos quien es el modelo por excelencia de nuestra fe Cristo entonces que es lo que debe perseguir un cristiano parecerse a quien la santidad en una palabra simple en una expresión bien sencilla la santidad no es otra cosa que procurar parecernos a Cristo que nuestra vida sea una vida conciencia donde todos los días nosotros reflexionemos fíjese que cuando cuando Pablo habla del bautismo no habla del bautismo en agua habla del bautismo en Cristo lo que quiere decir es que nos fusionamos en él y cuando pensemos en el bautismo en lugar de pensar en el escambrón o en el bautisterio verdad pues esa no es la la razón la razón no es que me bauticé en el escambrón la razón no es que diga me bauticé en el bautisterio o la razón no puede ser que me bauticé en la en la pila es que le dice no o en la pira ahora no sé verdad en la pira bautismal no es me bauticé en Cristo me fusioné en él y es en ese sentido es en ese sentido que nosotros debemos concienciarnos todos los días ven acá si soy cristiano de quien es que debo dar ejemplo yo bueno a lo mejor yo frustro a mucha gente pero yo vivo frustrado con mucha gente también si porque a veces la gente dice no no a lo mejor yo frustro gente a lo mejor hay gente que está esperando una mejor conducta cristiana de mí y están frustrados conmigo porque no le doy una mejor conducta cristiana pero le tengo que confesar que también yo me frustro con mucha gente que estoy esperando que den conducta cristiana y no la dan entonces a la larga no vale la pena vivir frustrado lo que necesitamos es crear conciencia usted me sigue verdad lo que yo le quiero decir entonces es crear conciencia porque oígame todavía no hemos aprendido muchas veces el ABC de la vida cristiana el pre pre a eso yo le llamo el pre pre de la vida cristiana que es tan sencillo que es tan simple si alguno quiere seguir en pos de mí que tiene que hacer negarse a sí mismo es negarse a sí mismo pero entonces yo llevo 25 años como cristiano 30 años como cristiano 40 años como líder y todavía sigo pensando como yo y todavía se me ocurre en algunas ocasiones decir no primero yo segundo yo y tercero yo y si sobra algo yo cristo está fastidiado en ese escenario no cabe no cuenta se da cuenta como es el asunto entonces cuál es el desafío el desafío es la santificación y cuál es la santificación pues mira hay gente que se ha equivocado con esto de la santificación y piensa que la santificación es el pelo que la santificación es la manga que la santificación es ir o no ir a tal o a cual lugar que la santificación es tal o cual cosa mire la santificación es un estado de conciencia se ha que la santificación que la santificación